Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Lleva mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amarga son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga mal ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez la que se fue Ay José Alfredo como te extraño mi hermano ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Oye que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina? ¿Quién no llega a la cantina? Ahorita yo no llega a la cantina? Ahorita yo no sé si tenga fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez la que se fue Ahorita yo no llega a la cantina Oye que nos deja un mal amor Por la lejana montaña va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo y va deseando la muerte Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada Quisiera perder la vida y reunirse con su amada La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Con su guitarra cantando Se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en una noche y aunque la noche es muy bella Él va pidiendo a Dios que se lo lleve con ella La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte A la luz de las estrellas 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 Gracias.